este es un vídeo demostrativo de cómo está la mini cámara wifi después de haberla cargado por lo menos dos horas o lo podemos conectar a la corriente se recarga aquí este botoncito que está aquí es como un reset cuando ocupo resetear y para encender mantenemos apretado este botón 5 segundos y soltamos entonces ahí dejamos la camarita cuando empiece a cambiar de color como tipo azul o rojo es que ya está emitiendo su propia señal wifi lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la aplicación y configurar con la aplicación los parámetros wifi entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación que dice el manual en este caso es esta que se llama look cam esto puede variar depende de cada cámara después vamos a conectarnos a la red wifi de la micro cámara solamente empieza con este número largo g032 en este caso esta esta es la red de la micro cámara entonces vamos a darle conectar ahí nos va a decir que internet no está disponible no hay problema porque el aparato no es para compartir internet si no es para compartir vídeo entonces vamos a darle mantener conexión wifi listo y vamos a abrir la aplicación dice que hay un dispositivo que se encontró ok vamos a ver ahí nos va a mostrar que vamos a eliminar pero un momentito este para que no haya confusiones este es el que estamos probando el que dice debéis online cuando dice online es que está en línea ahí estamos conectados directamente entonces ahí vemos que ahí está la camarita pero vamos ahora a continuación a conectarla a red wifi bueno aquí en el menú ustedes pueden tomar vídeo voltear el vídeo esto es de que se pongan ahí a atravesar un poco para conectarlo a la red wifi le damos aquí los ajustes vamos a donde dice vamos a ver wifi settings buscamos la red wifi en este caso se llama sucroftk en la red de la casa oficina vamos a escribir la clave vamos a la visible para no equivocarnos ahí le damos ok ahí vemos que el teléfono cambió a 4G arriba es decir que se desconectó bueno vamos a ver a cual red vamos a quitar aquí lo que es el wifi si yo me fijo aquí dice que está conectado a sucroft a la casa otra vez pero vamos a conectarnos a 4G ok la cámara si se queda roja y roja y azul fijo significa que está pegada a la red wifi pero si la aplicación no reconoce entonces simplemente apagamos la cámara que ya yo la apague y la encendemos aquí otra vez apretamos 5 segundos y vamos a encenderlo porque la primera conexión siempre dura un poco en registrarse el dispositivo entonces aquí encendemos y vemos como empieza a apapallar la luz roja ambas tienen que quedar fijas que significa que ya reconoció la red wifi es recomendable ponernos una tarjeta micro cd y formatearla porque los parámetros de la red wifi a veces quedan ahí ahí vemos como la luz azul y roja se quedan fijas eso significa que ya sincronizó con el router vamos a ver la aplicación en la aplicación cerramos todo y volvemos a abrir digamos si tengo aplicaciones abiertas le damos a cerrar cerramos todo vamos aquí a abrir y ahí le damos un minuto, dos minutos lo ven ahí está online y estamos a 4G ustedes pueden ver arriba entonces aquí nos pide cambiar la clave le damos cancelar y ahí ya está online el dispositivo online eso sería todo y ahí está online ahí está online